Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, eso nos lo dice Dios. Y hay libertad en nuestro corazón, hay libertad de cumplir el propósito para el cual Él nos creó, hay libertad de alabarle, hay libertad de buscarle, y hay libertad de estar juntos, bendiciendo su nombre como el día de hoy. Bendigamos al Señor y démosle gloria porque Él es digno y porque nos ha dado ese precioso Consolador y porque cumplió su promesa de no separarse de nosotros y de quedarse aquí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo a través de su Santo Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, puedo adorar. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Caen las murallas Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas Se rompen cadenas Caen las murallas Caen las cadenas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre soy Libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Eterno y sublime Eterno y sublime Rey El cielo no te puede contener La vida es en lo alto Dios la tierra es el estado de tus pies Tú eres eterno, un gran rey Eterno y sol y me rey El cielo no te puede comprender La vida es en el hogar, oh Dios La tierra es el estado de tus pies ¿Y cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar ¿Y cómo construir una habitación? Que sea un santuario para ti Tú eres soberano Soberano creador En luz inalcanzable tú estás Más de todo con tu voz ¿Y cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar ¿Cómo construir una habitación? Que sea un santuario para ti Señor queremos ser ese santuario para ti Queremos ser esas piedras minas siempre para ti Señor Desde nosotros tu santuario Señor Tú nos escogiste Dios En piedras vivas escogiste habitar En débiles hombres tu gloria mostrar Edificados Edificados en la piedra angular Edificados en la piedra angular Edificados en la piedra angular Somos tu iglesia hogar Somos tu iglesia hogar Somos tu iglesia hogar Tu iglesia Somos tu iglesia hogar Vamos a construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Seremos un santuario para ti Queremos ser ese santuario para ti Señor Vamos a construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Seremos un santuario para ti Seremos un santuario para ti Señor queremos ser esa casa donde tú habites siempre Donde tú habites siempre Señor Donde tú habites siempre Seremos un santuario para ti Con señales de Señor El Espíritu Santo Su presencia cayó Con poder de lo alto Espíritu de Dios Como lluvia de Dios Con tu eterno amor Tú inundas mi ser Espíritu de Dios Padre en mi interior Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Venir ante tus pies Tu amor Puedo ver tu corazón Puedo ver tu corazón Espíritu de Dios Espíritu de Dios Como lluvia de Dios Con tu eterno amor Tú inundas mi ser Espíritu de Dios Arte en mi interior Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Jesús Jesús Espíritu Santo Ven como fuego Que consume Me consumes En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Espíritu Santo Ven como fuego Espíritu Santo Que consume Me consumes En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Agua viva Fluye en mi ser Fluye en mi ser Me sumerges En tu gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Ven con tu poder Ven con tu gloria Cámbianos Cámbianos Múevanos Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Espíritu Santo Ven como tú Ven como fuego Me consume Me consume Me consumes En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Espíritu de Dios Como lluvia Ven Con tu eterno amor Tú inundas mi ser Espíritu de Dios Amor en mi peor Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Jesús 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 Jesús Gracias por ver el video.